Las obras que estamos viendo en este momento fueron realizadas por Mira Schendel a final de los años 60 y se titulan Droguiñas. Droguiñas quiere decir en el argot portugués de Brasil una cosa sin valor, una cosa deleznable, una pequeña cosa. Fueron realizadas con el mismo tipo de papel que Mira Schendel utilizaba para sus dibujos, papel japonés que ella enrollaba, convertía en cuerdas y anudaba, transformándose en esculturas, en obras tridimensionales. Son obras muy raras, inicialmente concebidas para ser efímeras, pero que se encuentran entre las más impactantes esculturas abstractas realizadas en el continente americano durante la segunda mitad del siglo XX. Se vinculan con la idea del lenguaje en la medida en que existe una antigua tradición que va hasta la antigüedad griega, que concibe el lenguaje en función de la noción de nudo. Las palabras son como nudos, se anudan, y las frases y las líneas de los discursos y de la voz son como cuerdas. La idea de la palabra como nudo, como anudamiento, aparece en Homero y constituye una de las formas más hermosas y más antiguas de la arqueología del concepto de verbo, del concepto de nudo. En el caso de Mira Schendel, estas obras eran prácticamente obras concebidas como lúdicas, obras para jugar, sin embargo, nos hablan de una idea del anudamiento imposible de desanudar, como si existiesen formas complejas que no podemos resolver en transparencia.